... ... ...asesora del despacho de la ministra para temas del ecosistema de la música, quien nos va a presentar la agenda que se va a desarrollar en este encuentro y cuál será su metodología. Bienvenida, José. Este año nos vinculamos con un ministerio, queremos que se vinculen todos los sectores. Es muy importante para nosotras poder tener estos escenarios de diálogo, pero también que nos juntemos entre todos los sectores para poder organizar estos espacios de participación. Quisiera hacer una pequeña explicación ahora de cómo va a ser la participación de preguntas. Creo que tenemos todos varias preguntas, aprovechando que está el viceministro aquí con nosotros y que nos ha presentado ampliamente. Es muy interesante un momento quizá donde comienza el siglo XXI de verdad, debido entre otras a los movimientos sociales, a los movimientos culturales y a lo que está ocurriendo en la política colombiana. Bueno, somos un país que era diverso y la diversidad bien manejada genera riqueza, pero la diversidad más manejada era conflicto. Y hemos vivido en el conflicto por no saber manejar y reconocer nuestras diferencias. No todos tenemos que pensar ni políticamente igual ni culturalmente igual. Tenemos lo que más necesita y lo que es la capacidad, el camino de construir la paz, pasa directamente por el diálogo, por la verdad y por el diálogo. Si no aprendemos a manejarnos las diferencias va a ser muy difícil construir políticas públicas, porque generalmente hacen hasta detenciones. Es importante la escucha del otro siempre, por eso es bienvenido este espacio, un espacio de la diversidad, porque además el Centro Nacional de las Artes es la casa de ustedes. No quiero encerrar mi casa dentro de una muralla, ni tapear sus puertas y ventanas. Quiero que el viento de todas las culturas pueda circular libremente por todos los cuartos, pero no acepto ser derribado por ninguna rafa. Esto nos habla de cómo estar en el mundo, cómo tener un lugar en el mundo, como de lo otro en el mundo, pero saber a dónde pertenecemos. El Centro Nacional de las Artes, las Culturas y los Saberes será un espacio habitado por la imaginación, la memoria y la sensibilidad. No un escenario de vitrina, sino un espacio de encuentro, convergencia y proyección. Un espacio para escuchar y desatar las fuerzas creativas diversas de artistas, comunidades y territorios, porque ésta será su casa. Una casa también abierta al mundo, estrechando lazos con otras naciones y pueblos. Vamos a ir a una poderosa narrativa que nos haga preguntas pertinentes sobre la vida, la sociedad, la dignidad humana, la solidaridad o el cuidado de la casa grande. Para cambiar, imaginarnos, actitudes y comportamientos, formar públicos y ciudadanías culturales activas y contribuir a la construcción de una sociedad más justa y libre. Un espacio abierto a la innovación estética, lo contemporáneo, lo experimental, lo experiencial, a las artes digitales, artes expandidas y lo transdisciplinario. Más que la cultura con mayúsculas, nos interesa, concebida como un objeto, nos interesa la vida cultural, el movimiento que deja la sociedad y cuide la vida. El Centro Nacional de las Artes, las Culturas y los Saberes, más allá de un escenario de circulación, será también un laboratorio de creación, colaboración, comunicación y pensamiento crítico. El corazón que dinamizará un sistema de infraestructuras culturales estatales vivas alrededor del país, para rearmonizar el territorio, conocer el pasado, comprender el presente y soñar el futuro. La cultura crea comunidad y la comunidad crea cultura. Este círculo vicioso ha sido roto por las violencias múltiples. La cultura reconstruye el tejido social. La paz es esencialmente una cultura cultural y la cultura nos da un lugar en el mundo. Básicamente, el Centro Nacional de las Artes, para quienes no conocen, decía, a ver, es, va a tener el teatro con dos salas más, la sala de la zapata, para 540 personas, la sala Fanny Mique, que es una plataforma, es una clara negra para artes transdisciplinarias y espirituales para 250 personas, de un cemento de alto, una sala para ensayos de la Sinfónica Nacional de las Orquestas, a la que queremos poner un estudio de grabación en el futuro. Varios salarios pasamos de 2.300 metros cuadrados a 17.000 metros cuadrados en los plazoletes. La idea es que sea un espacio vivo para construirlo con ustedes, con todas las comunidades. Vamos a implementar muchos más diálogos con el territorio, digamos que en el momento se ha sido muy centrada en la alta cultura, y en Bogotá, en este momento vamos a abrir muchos espacios de los territorios. A partir de las líneas de vida, paz, memoria, y corriendo el planeta, vamos a generar también unas líneas grandes de narrativas, de manera tal que no vamos a programar eventos, sino, hagamos la idea como una serie de Netflix, temporada, serie, capítulo. El capítulo es el evento, pero corresponde a una gran narrativa. Voy a ponerle una narrativa de, vamos a llamar, del agua, la tierra y las cargas, para hablar del cuidado del planeta, por ejemplo. La idea es, por ejemplo, generar una temporada donde tengamos un encuentro entre sabedores indígenas, científicos ambientales, instituciones y empresarios, o sea, la diversidad, para conversar sobre el cuidado del planeta. Eso acompañado de una agenda artística donde tendremos desde músicas sinfónicas, que están dedicadas al cuidado del planeta también, y estamos trabajando con compositores contemporáneos para hacer ese tipo de cosas. músicas populares sobre el cuidado del planeta, con grupos importantes, con grupos de los territorios, con los indígenas, y son los que están en este momento, son los grandes guardianes de la diversidad, con los cuales estamos trabajando en la posibilidad de hacer una gran movilización de 20.000 indígenas de 32 señas, Sembrando Árboles, se está generando, con, ya conversado, y una plataforma de participación digital para la ciudadanía, invitando a sembrar pensamientos bonitos. Sembrar los árboles no es una reforestación, sino es la puerta simbólica de sembrar pensamientos bonitos, para tratar de incorporar a toda la sociedad de manera tal que vamos a tratar de romper en las paredes, que el Centro Nacional de las Artes no sea un recinto hacia adentro, sino un recinto que conversa con el país y con el niño. Generar a partir de eso laboratorios de creación con las comunidades indígenas, vamos a hacer un proyecto, estamos trabajando en esto, que terminará en una puesta en escena el 9 de agosto o día en un momento con los indígenas. De manera tal que estamos construyendo narrativas y no eventos sueltos. Este era para poner un ejemplo. importante que el sector se organice. Solamente la organización de la posibilidad de la posibilidad y lo que les vuelvo y les reitero, el Centro Nacional de las Artes será convertido en el pasar del tiempo en un proyecto de convertirlo en una entidad adscrita. Que para los que se despecho para los que se están de política pública es una entidad relativamente autónoma que hace parte del sector cultural como es el Icaña o el Cario Cuevo. De eso estamos trabajando con toda la institucionalidad, con la ministra, con el viceministro, con el secretario general en el camino de construir esta nueva institucionalidad, la nueva misionalidad. Vamos a trabajar con el sector, con expertos. Estaremos llamando a ustedes también para hacerle algunas consultas. Y como les digo, bienvenidos a su casa. Llaman la atención la importancia de construir sobre lo construido. A veces nos toca sobre lo destruido. Pero hay realizaciones históricas fundamentales en el ministerio. Muchos de nosotros y nosotras que estamos aquí hemos trabajado en lo que fue el Plan Nacional de Música para la Convivencia. Potencia de lo que se ha dicho aquí, de la diversidad, de la manifestación de las prácticas colectivas colectivas en donde están por supuesto lo sinfólico, las músicas tradicionales. Nos gusta recuperar la categoría de músicas populares y tradicionales para pensar que este es un elemento fundamental en lo que viene. La recomendación dice, el Plan Nacional de Desarrollo debe hablar del Plan Nacional de Música como un legado histórico de más de 20 años en la construcción de la diversidad, de la fuerza y de la riqueza. Es muy importante lo que se acaba de decir. Realmente debería aparecer el Plan Nacional en el Sistema Nacional de Música para la Convivencia debería aparecer en el PIB. Pero se plantean líneas muy generales, ¿no? Sin embargo, toda la estructura que se está pensando de trabajo es fundamental especialmente en lo que se va a denominar el Sistema Nacional de Organizaciones Artísticas Colectivas está basado en los 1.102 municipios que pertenecían al Plan Nacional de Música para la Convivencia. Lamentablemente de las administraciones anteriores especialmente la última abandonó un poquito más creo que desde la anterior a la anterior abandonó bastante el Plan Nacional de Música para la Convivencia y tenemos que recuperar como tú dices construir sobre lo destruido ¿no? Pero eso es una parte fundamental o sea que el Plan Nacional de Música para la Convivencia va a ser el fundamento del desarrollo posterior de esta organización de organizaciones artísticas colectivas creo que es fundamental en la misma dirección sin embargo la intervención del director del Centro Nacional de las Artes fue muy concreta con respecto a ciertas medidas que se van a tomar desde aquí yo quisiera preguntarle al viceministro Zorro o pedirle que nos explique que nos dé de pronto los lineamientos generales de lo que va a ser ese sistema nacional de organizaciones artísticas y si puede también que nos cuente un poquito cuál va a ser el rol de las orquestas sinfónicas dentro de este sistema es un poco amplio el tema y no me podría agregar demasiado porque no nos lo permite el tiempo pero yo estaría dispuesto a presentarte todo el material digamos documental sobre el cual habría que establecer digamos desde la desde desde la práctica directamente se va a formar digamos un sistema nacional de organizaciones artísticas colectivas que implica no solamente la actividad musical sino todas las actividades que están relacionadas con la actividad artística colectiva ¿por qué? porque la actividad artística colectiva quizás es lo que alguien o algunas personas consideran que estamos imitando el sistema venezolano y no es así ¿no? sin embargo trae algunas cosas sumamente importantes en primer lugar práctica colectiva coros orquestas ensambles populares etc ¿no? va mucho más allá de la producción de derechos artísticos simplemente para convertirla en un actor de un proceso de transformación y sensibilización del medio entonces y ya aparece algo fundamental que es la concertación el proceso de la concertación digamos es la base fundamental de la democracia entonces no se trata solamente de la educación se trata de transformación a través de una práctica colectiva del medio o sea es una acción social a través de la práctica colectiva para crear imaginarios que favorecen el desarrollo de imaginarios colectivos y que cambien actitudinalmente a la comunidad en eso por ejemplo la práctica de conjunto interviene en todo lo que es conciencia de igualdad equidad justicia diversidad de roles por ejemplo en una orquesta si no suena el triángulo donde tiene que sonar desbarata toda la orquesta entonces así no suena ninguna vez entonces esa responsabilidad diferenciada y propósitos de excelencia colectiva cambian radicalmente los paradigmas tradicionales de mediocridad aquí como en algún momento lo decía con alguien charlando hace un momento el problema es la búsqueda de perfección en lo que se hace no se trata de diferencias de las músicas no o sea una música es buena o es mala no importa el género una sinfonía de Beethoven una nueva sinfonía mal interpretada es mala música y un bañenato extraordinariamente bien interpretado es buena música entonces no hay una diferencia entre los géneros en ese sentido sino la búsqueda de perfección es lo que cambia el paradigma de los muchachos que participan en procesos en procesos colectivos entonces esa búsqueda que obliga a una responsabilidad compartida y diferenciada y la búsqueda de excelencia va penetrando la conciencia hacia valores que definen democracia y demás presupuestos de la reconstrucción del país básicamente eso es